Con la contratación de los nuevos proveedores, nos estamos ahorrando el 20% de los gastos. Y esto se verá reflejado en una ganancia mayor para todos. Disculpen la tardanza, pero me da mucho gusto que Gloria haya empezado la junta sin mí. No es la primera vez que fallas, Hernán. Tienes varios días así. Lo sé. Y les pido una disculpa. Lo que pasa es que seguimos sin saber nada de mi hijo y eso me tiene muy mal, muy desconcentrado. Y por consecuencia, tus descuidos en los negocios nos hiciste perder una ganancia que gracias a Gloria pudimos recuperar. Bueno, tenemos que entender por lo que está pasando mi hermano. No es nada fácil. Se trata de su hijo, de mi sobrino. En los negocios no hay sentimentalismos, Gloria. Y como Hernán no puede hacerse cargo, los socios y yo queremos nombrarte a ti como la nueva presidenta a partir de hoy. No, no, gracias, pero Hernán es el presidente. Estamos decididos a retirar nuestras acciones si el puesto no lo ocupas tú. No estamos dispuestos a arriesgarnos por culpa de los errores de Hernán. Está bien, está bien, está bien. Tienen razón. Mis problemas personales no tienen por qué afectarlos. Yo estoy de acuerdo con su petición. Pero, Hernán... Gloria, lo vas a hacer muy bien. Eres una mujer muy capaz y confío en ti. Así que, a partir de hoy, Gloria es la nueva presidenta de la empresa. ¡Bravo! ¡Bravo, Gloria! ¡Bravo, Gloria! ¡Bravo, Gloria! ¡Bravo, Gloria! Bien merecido. Mi amor, no me gusta verte así. No lo puedo evitar, hermano. Diez años y nuestro hijo sigue sin regresar a casa. La policía lo sigue buscando. Ya ves que nunca se comunicaron con nosotros para pedir un rescate. ¿Y hasta cuándo vamos a saber de Aníbal? ¿Hasta cuándo voy a volver a tener entre mis brazos? Ya llega otro año nuevo, un año nuevo más, sin que estemos juntos con nuestro hijo. Sé que es difícil, pero tenemos que ser fuertes para salir adelante. Yo no sé si pueda. No sé si vaya a poder. A ver, mi amor. ¿Está rico? Sí. Qué bueno que te gustó. Gloria, ¿ya te vas? ¿No vas a desayunar con nosotros? No, Bernabé. Tengo una junta muy temprano y no me da tiempo. Al menos despídete de nuestra hija, ¿no? No me entretengas con sentimentalismos baratos. Ah, y te la llevas a casa de mi hermano para que la cuide Selena. Tú y yo ya habíamos quedado, que nos íbamos a... Y yo te dije que trabajo todo el día y que no tengo tiempo para estar cuidando a la niña. Nos vemos en la noche. No te enojes con mi mamá. A mí me gusta mucho estar con mi tía. Entonces, apúrate a desayunar para que te lleve con Selena. Sí. ¡Tía! Hola, mi amor. Qué gusto me da verte. A mí también. ¿Me vas a llevar a pasear al parque? Sí, después de comer nos vamos al parque. ¡Sí, yopi! Me da pena traerte todos los días a mi hija Selena, pero más vacaciones. Ya sabes. Al contrario, me encanta que la traigas. Me da un poco de alegría a tu hija. Bueno, mija, pórtate bien, ¿eh? Adiós, papi. Te voy en un ratito. Sí. Muchas gracias. Bye. ¿Entonces sí me vas a llevar a pasear al parque? Sí. ¡Paco! ¡Hijo! ¿Ya estás listo? Sí, ma. Listo para la chamba de hoy. Pues, vámonos. Que como todavía no entran los niños, el parque está lleno para que se tomen la foto con los Reyes Magos. Pues, a lo que nos truje. ¡Vámonos! Tómese la foto con los Reyes Magos. Que ningún niño te vaya sin su foto con los Reyes Magos. Pónganse ahí, sonrían. Muy bien, muy bien. Mira, tía. Allí están los Reyes Magos. ¿Quieres poner? Sí, padre. Sí, sí, Valeria. Nada más le contesto a tu tío. ¿Ok? ¿Hermán? Sí, vine al parque con Valeria. Tómese la foto con los Reyes Magos. Que ningún niño te vaya sin su foto. Tómese la foto. Tenemos la bonita escenografía. ¡Policía! ¡Policía! ¡Se quiere robar a una niña! ¡Policía, corran! ¡Que se les pela el sufro por allá! ¡Córranle! ¿Qué pasó, mi amor? Sí, tía. Me querían robar, pero no me pasó nada gracias a ese niño. Es que esos no las intenciones y cuando ya venían tendidos por ella, empecé a gritar para llevarles la maldad. Gracias, niña. Me llamo Francisco, pero me dicen Paco. ¿Qué? 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 Mucho gusto. Pero no llores, Eñito. Todo está bien. Sí, ¿por qué tú apareciste? Paco, hijo, ¿estás bien? ¿Estás bien? Sí. Hijo, fuiste muy atrabancado. ¿Te pudieron haber dado un golpe a esas malhoras? Pero no me hicieron nada y ahora la niña sigue con su familia. Bueno, pues, vámonos a chamear, vente. Los quiero invitar a mi casa a comer. Bueno, si tú quieres. Doñita, es muy amable, pero no nos gusta causar problemas. Es lo menos que puedo hacer después de lo que hizo su hijo por mi sobrina. ¿A ti te gustaría venir? Sí, pero solo si mi mamá acepta. Sí, que vengan, vamos. Ay, bueno, pues, vamos, pues. Pero después de la chamba, porque la Cuesta de Enero está bien canija, ¿eh? Gracias. Sí. Llévense la foto con los reyes magos. Ya quiero tomarme la foto con los reyes magos. Con los reyes magos. Mira los algodones. Llévense la foto con los reyes magos. Tenemos la escenografía a Melchor, Gaspar y Baltasar. Llévense la foto con los reyes magos. La comida estuvo muy rica, Ceñito, pero la nieve es lo mejor. Es de mi sabor favorito. Por eso me gusta que mi tía me cuide. ¿No tienes mamá? Sí, pero trabaja mucho, igual que mi papá, y me dejan con mi tía para que no esté solita. Mi sobrina me da un rato de alegría y me distrae de la pena con la que vivo. No es justo lo que le hicieron con su hijito. Usted es muy buena. Y no pierdo la esperanza de que algún día voy a volver a verlo. ¿Quieren más helado? Pues, si se puede, yo sí me echo otra bola. ¿Sí? Yo igual. ¿Sí? Imelda, sírvales más helado, por favor. Sí, señora. Paquita, ¿quieres más café? Ay, pues, si no es mucho molestio, pues sí. Y más café para la señora Paquita, por favor. A sus órdenes, señora. Tráete una farra de una vez. Sí, señora. Gracias. Muchas gracias. No, de qué, lo que quieran. Es su casa. Ya saben, estoy feliz de que estén aquí. Igual. Gracias. Te,vas. Te vas acabar. $ $ $ $ $ $ $ $ Gracias por ver el video.